Tres, dos, uno, dale Tengo un sample de Astron porque a mi no me cabe duda De que yo también soy Astron porque apunto a la luna Porque no me asusta la duda y menos me asusta El que quiere ser como yo y me mula Entiendes loco, eres un poser En Madrid está el loser, tú haces la doble R Él es un loser, tú eres el mister Aarón Yo el más mister, yo soy mister ego Pero mi ego me hizo mucho más cabrón Yo, que no te quepa duda, yo no señalo a la luna Porque para el sol sigue desnuda La ilumina y luego dice que no termina la duda Saco el beneficio de la duda, me duele sitio en la bruma Sin saber cuál es mi niebla, dime cuándo empiezas Cuando esté trabalenguas, acaba pero no empieza Lo siento hermanos, solo estoy repartiendo las piezas En un puzzle que no cumple con respuestas Pero yo soy un perro que muerdo Que no vive de entrenar ni de recuerdos Tú me hablas de la niebla y yo la niebla no la entiendo Porque la niebla empieza cuando acaba la visión de los cuervos Estoy como Stephen King en el centro Del epicentro del terremoto de mis adentros Yo soy un yo interno que me dice, mátalo Y tu interno que te dice, cátalo Como yo lo hago es el mejor No tengo vínculos, tampoco discípulos Lo siento hermanos, solo estoy concretando el círculo La niebla no se la lleva el cuervo Se la lleva el buitre haciendo círculos El ojo del cuervo, el ojo del precio El ojo del desprecio, donde ves valor veo precio No puedo ser el mejor cuando pongo serio Y hay que pasar a por el medio Pero ese buitre no tiene conciencia Porque un buen asesino nunca dejaría una evidencia Y el que vuela en círculos es porque algo oculta Y el que se tapa es porque algo muestra Se ve por dentro y lo vio ser como Pepe en el central Estoy arriba en las encuestas Pero no en Red Bull porque ahí no se demuestra Solo vale lo de tener las multicuentas Solo lavo y gime Lo siento hermano, estás siguiendo al líder Recuerda que el asesino no deja evidencias Pero vuelve a la escena del crimen Follow the leader Sígueme como si fuera el partícipe del límite Sin saber cuántos cémitos son mis partícipes Estoy fuera del medio y en este círculo soy el antílope Baila, baila, baila Baila, baila Va chaval hermano Vamos, vamos Tres, dos, uno Bajo la cami de Van Basten Mis colegas Van Bastos Aparte estamos en el parque Sin saber cuál lo encargo Hermano estoy amaneciendo sin contactos Pero tengo la firma, no esos contratos La de Van Basten la pensaba solas Claro que soy Van Basten Ya llevo tres amapolas Son rosas, son flores Pa' sentir la flora O pa' rezar a alguien que no implora Hermano juega los tazos Llevas amapolas No te veo la cicatriz del brazo Por cierto hermano Mi fe no termina Solo soy el padre que enganchó a su hijo a la heroína La heroína estaba guapa Pero sacó a ese padre del mapa No se me ve la cicatriz Claro que no Porque hay algo que lo tapa Sí, sacó a su padre del mapa Ahora el hijo baila con mulatas La heroína le cortaron el brazo Va en silla de ruedas pero lleva muletas Lleva muletas Porque encontró a la persona equivocada La mulata tenía buenas tetas Pero tenía un novio que no se lo esperaba Era junkie, estaba viendo ovnis Yo veo solo a junk kids que son zombies Lo siento hermano Si quieres hablar de droga Conoce a mis homies Conoce a mis homies Que vieron Moby Deep y se creen Moby Deep Yo soy como Johnny Deep porque me dan la razón Yo soy Rizom, soy Conway, de Machinprim ¡Crimpo! ¡Buen ruido señores! ¡Va, coño! No hay un macho ¡Va, coño! ¡Va, coño! ¡Va, coño! ¡Va, coño! ¡Va, coño! Soy como Rembrandt, estoy quitando los relatos, hace tiempo que voy de destino al estanco, no determino lo que está pasando, como eres de Madrid y estás tan blanco. ¿Por qué no he visto a Zully? Tú eres Rembrandt y yo Munch, jugando al fútbol sala con la Múnich, como el Ewan en el Bayern de Múnich, o como el muro de Berlín o el de Zürich. Lo siento hermano, no lo necesito, hace tiempo que trago más de lo que vomito. Tú me hablas del Munch, para mí el silencio es un grito. Sí, es un grito, pero hablas de tus delitos, yo no te los cuento, pues no soy tan exquisito. Es como las redes sociales que para mostrar una buena cara se ve bonito. Yo no lo termino, hace tiempo que fulmino, pero sigo depresivo. De momento a estos 25 tengo más nota de corte que historial delictivo. Sí, dice que sigo depresivo, yo estoy en el cerebro con un Desert, con la Desert Eagles. Tú has hablado de los buitres, pero yo ahora estoy en el desierto y solo veo Eagles. Estás con estrés con la Desert Eagles, yo solo vivo con estrés en vivo. Demasi aburrido para ser clandestino, entiéndeme, almacenes clandestinos. Dices que estás en vivo, me la han ido a cortar, pero eso sí que no tenía sentido. Porque acabo yo y no me has dejado sentirme vivo, pero eso es por rostros conocidos. ¡Tiempo! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado!